de Emilia Freyco Navarro, de la tremenda Xanga Pedorra. Pasó algo muy curioso el día de ayer. Fue un día muy difícil, un día muy doloroso. Tenía tiempo sintiendo, o sea, con ese sentimiento de dolor, pero no fue tan brutal, se puede decir, como el día de ayer. Ayer fue un día muy, muy, muy difícil. Hoy, platicando con Raúl, el papá de Jimena, me hizo ver algunas cosas. Cuando llegué a mi casa y me acosté, me puse a hacer oración. No soy una persona muy religiosa, de hecho no asisto en ninguna iglesia, creo en Dios, más no en las religiones, pero me puse a hacer oración. Y vino el llanto. Y lloré, 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 todo lo que no había llorado en estos meses. Y pude soñar con Emilia. Ya había soñado con ella anteriormente, ya había platicado con ella. Pero anoche sucedió algo muy especial.